...siendo gobernador de industria, escritor José López Portillo y López. Parece que estamos listos, se lo dejamos todo a producción. ¡Adelante! ¿Está grabando allá? ¿Verdad, amigo? ¿Está grabando bien? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, ya vi! ¡No escuchaban! La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Oh, ok! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!